Vamos a realizar una clase que busca tonificar glúteo, abdominal y pierna. Ok, primero partimos con movilidad articular de los hombros, rotación hacia atrás, 10 veces, seguimos, después realizamos skipping, rodilla al pecho lo más alto que pueda, 10 segundos, después realizas aperturas, incluimos los brazos también, 10 segundos, seguimos con laterales, extendiendo nuestros brazos y girando nuestro tronco, 10 veces, seguimos arriba y al cambio una leve sentadilla, 10 segundos, sentadilla cortita, cuidando que nuestro talón no se despegue del suelo y llevando nuestro glúteo lo más atrás que puedas. Esto lo realizas 3 veces y terminas con una inhalación por la nariz y exhalas por la boca, 3 veces, 2 más, una vez más y nos vamos con el trabajo de piernas. Comenzamos con sentadilla profunda y a eso le sumamos una sentadilla cortita en tipo pulso, son 10, una, cuida que tu talón no se despegue del suelo y que tu glúteo llegue lo más atrás posible. Quedan 2 y ahora haces pulso cortito, 10 más. Mantienes y la pausa es una pausa activa en donde hacemos sentadilla y con salto, 10 veces también. Controla respiración y lo más abajo que puedas. Este ejercicio lo realizas 3 veces, seguimos con una estocada alternada hacia el frente, 10 veces y a este le vas a sumar isométrico. Esto quiere decir que vas a mantener por 10 segundos la posición. Bajas, glúteo bien hacia atrás, talón bien apoyado en la zona de atrás y mantienes 10 segundos. Nuevamente pausa activa, sentadilla bien profunda. Mantienes, recuerda inhalar y exhalar al hacer el ejercicio. Excelente. Siguiente ejercicio, juntas tus piernas, bajas 4 veces, trabajo de cuádriceps y de piernas. Desplazas 2 y vuelves a bajar 4 veces. Esto lo realizas 10 veces y después le sumas la pausa activa, que sería sentadilla con salto. 10 veces más. Aguanta y mantiene. Muy bien. Último ejercicio, bajamos la zona media, glúteo hacia atrás y vamos talón arriba 1 y 1. Son 10 veces. Nuevamente, después de pasar las 10, sumas, doble talón 10 veces y hacemos la última pausa activa. Bueno, recuerda llevar el glúteo lo más atrás que puedas. Excelente. Cada ejercicio lo haces 3 veces y ya tienes tu rutina de piernas. Ya chicos, muy bien. Recuerden hidratarse y tomar mucha agua. Nos vamos por la segunda parte de esta clase, que es trabajo de glúteos. Vamos a partir con esto cada cruzada que vas a hacer 10 veces en conjunto con un puente isométrico. Comenzamos, brazos al frente, apoyamos nuestra pierna, bajamos, que se note el cruce de la pierna y apoyamos. Extendemos y bajamos el talón de la pierna de atrás, siempre se mantiene arriba. Abdomen contraído. Y realiza los 10 ejercicios. Una vez que tienes los 10 ejercicios, vamos a realizar un puente isométrico, en donde, sobre una colchoneta o algo que tengas donde apoyar tu espalda, elevas cadera, contraes glúteo, contraes abdomen y mantienes por 10 segundos. Este ejercicio lo vas a realizar 3 veces. Después, seguimos con patada de glúteo en flexión. Apoyamos nuestras muñecas sobre la colchoneta. Flexión de rodilla y de cadera en 90 grados. Extendemos nuestra pierna con talón hacia arriba y punta de pies hacia abajo y elevas 10 veces. Contracción de abdomen en todo momento. Cambiamos de pierna luego de las 10 veces. Recuerda siempre, talón hacia arriba y punta de pies hacia abajo. Y a este le sumas nuevamente un puente isométrico. Contracción de glúteo y de abdomen y mantienes 10 segundos. Siguiente ejercicio. Vuelves a apoyar tus muñecas y esta vez la patada va hacia el lado en flexión. Hacemos 10 aperturas por cada lado. Recuerda siempre mantener tu abdomen contraído. Cambiamos de pierna 10 veces más. Muy bien. Y le sumas nuevamente 10 segundos de puente isométrico. Si quieres un poquito más de intensidad puedes colocar una silla o un cajón y elevar tus pies y mantienes la posición del puente isométrico. Último ejercicio de glúteos. Mantienes la colchoneta hacia arriba y hacemos 20 aperturas. Con la contracción del glúteo y del abdomen. Luego de estas 20 aperturas mantienes nuevamente arriba. Ejercicio de puente de glúteos. Y estamos con glúteos. Recuerda cada ejercicio repetirlo 3 veces. Ok chicos, última etapa de la clase. Trabajo de abdominales. Para esta sección vamos a trabajar 4 ejercicios en donde vas a tener que repetirlos 3 veces en una suma de entre 10 y 15 repeticiones cada uno. Vamos a partir con aperturas. En donde vas a apoyar tus muñecas. En el caso de que tengas problemas de muñecas puedes apoyar antebrazos. Te quedas en muñecas. Posición de plancha en donde necesito que tu cadera esté alineada con tus hombros. Ni muy arriba el glúteo ni tampoco que sobrepase nuestra línea media. Contraemos abdomen y hacemos 20 aperturas. Recuerda inhalar y exhalar. Y mantener abdomen contraído. Excelente. Una vez que tienes las 20 aperturas listas descansas y seguimos con el segundo ejercicio. Que esta vez van a ser trabajo de oblicuos. En donde te apoyas boca arriba sobre la colchoneta. Talón bien cerca de tu glúteo. Elevas escápulas y deshombros. E intentas tocar tus laterales. Esto lo tienes que hacer 10 veces. En donde después lo unes con un trabajo de plancha. En donde apoyas tu antebrazo. Tus pies levemente separados. Y mantienes por 10 segundos. Recuerda contraer abdomen y contraer el glúteo. Y mantienes la posición. Excelente. Después de este ejercicio trabajamos nuevamente lo que es escaladores. En donde, perdón, tijeras. Vas a hacer 10 tijeras. Trabajo de zona baja del abdomen. Apoyas completamente tu espalda en la colchoneta. Y después a este ejercicio le vas a sumar 10 escaladores. Vuelves a apoyar tus muñecas. Y llevas tus rodillas hacia el centro. Si no puedes de forma continua. Haces un trabajo más pausado. Y por último, en la misma posición de plancha apoyamos antebrazos. Juntas tus pies para generar un pivot. Y rotamos. Trabajo de oblicuos. 10. En donde después terminas con una planta. 10 segundos. Y recuerda realizar este ejercicio 3 veces cada uno. Muy bien chicos, para finalizar terminamos con la elongación. En donde apoyamos nuestro cuerpo completamente sobre la colchoneta. Brazos a la altura de los hombros. Vamos a subir, inhalando y vamos a bajar, exhalando. 4 veces. Y exhalas al bajar. Dos veces más. Última vez. Extendemos completamente atrás. Y mantiene. Muy bien, excelente. Te apoyas sobre tus talones. Llevas una pierna al frente. Y elongamos la zona de la cadera. Rota hacia un lado y mantiene. Vuelve a la posición del principio. Eleva punta de pie. Y apoya las palmas en el suelo. Y mantiene por 10 segundos. Muy bien. Cambio de pierna. Hacia el suelo. Y rotas hacia el lado. Mantiene. Vuelves a la posición. Elevas punta de pie y apoyas palmas en el suelo. Muy bien. Y levanta. Nos colocamos de pie. Tomamos el peine. Juntas rodillas. Juntas rodillas y mantienes. Vuelves. 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 Misma pierna la apoyas sobre la que estás. Vuelves. Vuelves. Tiene presión y mantiene. Separamos un poco nuestras piernas. Vamos abajo. Mantiene 10 segundos. Sube lento, rotación de hombros. Muy bien, brazo al frente, presión y mantiene por 10 segundos también. Cambio de brazo. Cambio de brazo, cruza tus dedos hacia el frente y nos vamos hacia un lado. Mantiene. Al otro lado. Vuelves al centro y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos hasta una próxima vez. ¡Gracias!